Me apuesto, este calcetito os pondré al final del vídeo para que estés viendo esto. LIGHT Hey, hasta luego, como os he visto, un nuevo vídeo de... Stick Fight De Stick Fight y si no he encontrado para otra vez Os dejaré un link en la descripción Para que no sepa que eso es... Stick Fight Es un juego de Stickman, si no me gusta A lo mejor los palazos se escuchan mucho A lo mejor los palazos se escuchan mucho, así que prefiero a jugármela Como os he dicho, Stick Fight es un juego de Stickman donde puedes pegar Y dejaré un link en la descripción De iPads, seguro que lo dejaré Pero de App Store no sé si está... Me da monedas, que guapo, ¿no? No lo sé, Rick, parece falsiisísimo Bueno, da igual Vamos a empezar una partida, emparejamiento rápido ¡Wiii! Pa' adentro No sé con quién nos toca ¿Esto qué es? No, fuera El mejor Siempre hay un tío que está el tochetado, por ejemplo Ese ¿Que no le mejoran nada las cosas? Pues no, pero bueno ¡Yo soy el azul! ¡Ah, mira! ¡Hala! He caído justo en la calabaza Venga, que viento de... Anda, parguerita Que eres un parguerita Que soy... Soy el dios Goku Si es que no podéis conmigo ¿Se han muerto todos? Se han muerto todos, no me lo puedo creer ¡Dos pargueras! ¡Hostia! 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 Vale, bueno, he pasado ¡No, tío! Había pasado ¡Había pasado! He muerto solo ¡Dispara a ese! ¡Es el único que te queda! No te quedan más Vale, estos cuchillos lo que hacen es... ¡Chun! Te... Te le transportan ¡No! ¡Déjame, perro! ¡Hulitao! No me lo puedo creer Me ha matado ¡Yo, qué asco! ¡Victory sin color! ¿Pero qué leches? Ese es el único que iba a chetar A ver... Para adentro... Vamos, tengo que llenarme Tengo que llenarme Pero no voy a durar más de 5 segundos ¡Con el arma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dispalad, dispalad, dispalad, dispalad! ¡Tengo que matarlos! ¡No! ¡Ah, gana el verde! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Hijo! ¡Hagana el verde! ¿Dónde está que reviento? ¡Vamos! Están van temblando... ¡Me tiemblan las bolas! En una refinería, ¿no? No, 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 que tirara Vale, vale, espera, espera, espera Espera, espera, espera A ver, ¿qué dices? Espera, los asquerosos Creo que ya le he matado ¡No! ¡No! Azúcar de serpientes ¡No! ¿Y por qué por mí, asquerosa? Vale, 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 vale ¡No! ¿Que no? ¿Por qué va por mí? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? ¡Aaah! Y el otro con súper velocidad ¿Qué ese tío tiene? Vale, sí, vete a por él ¡No! El agujero negro No te fuses Me cago en el agujero negro Y al final ha ganado el karateka Que le estaba persiguiéndola Vaya, arriba, 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 arriba Venga, hasta luego, partera Hasta luego, hasta luego Hasta luego Pero creo que tiene súper velocidad Lleva hacks, lleva hacks ¡No! 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 ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Que son! ¡Que son granadas de serpientes! ¡Que esto también me perjudica a mí! ¡No! ¡No lo he hecho! ¡Ah! ¡Que sube la lava! No me voy a dar cuenta Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Morí 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 Ven aquí que te pega Que te tengo que pagar No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo todavía Lo voy a ir Bueno, 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 bueno Ay tu otra Trufa Has colocadas bonitas Maquí Hay que settings a la mineralidad Sijo A ganar A ganar amarillo No me lo puedo creer Pero Dios ¿Si le he quitado todo La T31 Si supone que no tiene Sonido Bueno en fin Da igual Tío, cae en serpiente No me lo puedo creer Si me queda aquí Me he muerto solo Me he muerto solo Tío, no me lo puedo creer ¿Qué le pasa al verde? Que lo han infectado Me cago en Y gana el amarillo No me lo puedo creer Esta es la última Quien gana esta, gana todas Yo solo digo eso Ahí está la calabaza A ver, asqueroso Vení a mí Vení a mí Vení a mí O vais a arrepentir O vais a arrepentir O sea, vais a arrepentir mucho Yo tengo una Tío, ¿qué pasa? Tío, ya O sea, para Para, asqueroso Pero a mí no me dais ¿Dónde está el agujero? Huyo porque tengo alas Huyo porque tengo alas Huye, 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 huye Huye No me lo puedo creer Hagan el karateka asqueroso Hagan el Pfff Que he quedado a tercero Venga, otra Vamos a por otro Redajamos el vídeo Porque si no se me hace muy largo A ver Otra vez Otro mejor jugador Que lleva un peluquín saburái A ver Entrando al Se puede romper la cadena, ¿no? Según las leyes de la física, sí Voy a romper la cadena Con mis pelotas morenas Ahí voy a romper la cadena Se rompe Se rompe Se tiene que romper No, tío No se rompe Sí, sí, sí Pero es que se... No, no, no Que me quemo Que me quemo Me quemo Suelta el arma Me quedo solo, tío Toma 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 Mato 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 No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo ahora mismo Dame 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 Sí Dame Fuera 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 No, no, no He tirado el cuchillo ¿Y para qué tiro nada? ¿Para qué tiro nada? ¿Qué? ¿Para qué tiro nada? Toma por saco el verde No, no Se me han clavado en las bolas Venga Se nota que uso cascos Y que se me escucha más Bueno, 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 bueno Porque estoy viendo mis vídeos antiguos Y últimamente No ¿Pero por qué me he muerto? Si no he hecho nada Ese tío lleva hacks Fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera No, te pienso matar al asqueroso No, 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 no Salten weiss Venga, hasta luego Pringao Hala Gané Hijos míos Bueno, bueno, bueno Que se me ponen aquí agresivos Dame el arma ¡Oh, la llevo yo! Será No, no, no No, no, no A mí no A mí no A mí no A lo mejor Pero te puedo caer con un delay Que te cagas, ¿no? Caer con un delay Que te cagas A ver Dame el arma Dame el arma Dame el arma Asqueroso Que me quemo Que me quemo Pégale a él Pégale a él No a mí Pégale a él No a mí Pégale a él No a mí ¿He ganado? No, ha ganado A ver Ha ganado el amarillo Es que aún no ha ganado ni una Espérate Esto se empieza a hundir Sí Si nos mantenemos mucho tiempo Se empieza a hundir Unas de calabazas Qué guapo, ¿no? No, no Uff No gano ni una No gano ni una Pero literal Si es que no gano Vale, vale, vale Eso de que chelaba No me está gustando Hola Hola Pangellas Hola Ah, claro Ya sé Fuera Fuera Qué mío Pero qué mío Asqueroso Qué es mío Pero cómo me ha matado Si la granada no había explotado Y el otro así Serán asquerosos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Darle los likes Comentores Y suscribiros Y nada Hasta la próxima Adiós